En este capítulo vamos a hablar sobre las tuplas, veremos cómo acceder a elementos de una tupla y los próximos capítulos serán una serie de temas referentes a tuplas. Vamos a ver a detalle, anteriormente vimos las listas, es importante ver a detalle estos tipos de datos en Python porque los vas a necesitar cuando crees proyectos profesionales con Python. Puedes acceder a los elementos de una tupla consultando el número de índice entre corchetes. El primer elemento de una tupla tiene el índice cero. La iniciación negativa significa comenzar desde el final de una tupla. Por ejemplo, menos uno se refiere al último elemento, menos dos se refiere al penúltimo elemento y así sucesivamente. También puedes especificar un rango de índices especificando dónde comenzar y dónde terminar el rango. Al especificar un rango, el valor de retorno será una nueva tupla con los elementos especificados. Puedes especificar índices negativos si deseas iniciar la búsqueda desde el final de una tupla. Para comprobar si un elemento específico está presente en una tupla, puedes usar la palabra clave IN. Bien, veamos ahora ejemplos en el código para explicar lo mencionado en la diapositiva. Acá tenemos un archivo Python donde vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a acceder a los elementos de una tupla. Vamos a crear acá una oral llamada mi tupla. Recuerda que todas las tuplas usan paréntesis. A diferencia de la lista, la lista usan corchetes, pero las tuplas usan paréntesis. Acá ponemos nuestro dato. Por ejemplo, vamos a poner frutas, a poner fresa. Manzana, plátano, pera, entre comida doble. Y el último dato sería melón. Si queremos acceder a un elemento de la tupla, vamos a hacer así, vamos a imprimir, hacemos print. Y ahí escribimos el nombre de la tupla o de la verdad de la tupla, mi tupla. Y del corchete colocamos aquel elemento. Recuerda lo que mencioné que el primer elemento de una tupla es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, y así sucesivamente. Siempre las tuplas inician con el 0. En programación es así. Entonces si quiero acceder al segundo elemento sería 1, porque fresa es 0. Entonces si quiero acceder a este elemento manzana, escribo 1. Grabamos y ejecutamos el código. Y mira, acá he accedido al elemento manzana. Si quiero acceder a plátano, tendría que poner 2. Ejecutamos el código. Mira, he accedido, perdón, si quiero acceder a plátano, colocaba 2 y acá me devuelve el plátano. Si quiero acceder al primer elemento que es fresa, coloco 0. Discutamos el código. Y mira, accedemos al primer elemento que es 0. Ahora también podemos hacer lo que es indexación negativa. Es decir, en vez de comenzar desde 0, 1, 2, negativamente sería desde el... final hasta el principio. Y comienza con menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Sucesivamente acá nosotros podemos hacer así. Vamos a comentar aquí. Vamos a hacer un print. Y vamos a llamar a esta variable mitupla. Y entre el colchete colocamos, por ejemplo, menos 2. E imprimimos. Y mira, obtenemos pera. Porque melón es menos 1, pera menos 2. Y si yo quiero tener plátano, tendría que colocar acá menos 3. Coloco menos 3. Grabamos y ejecutamos el código. Y mira, he accedido a plátano de manera negativa. Eso se llama indexación negativa o acceder de manera negativa a los elementos de una tupla. También podemos definir un rango de elementos o rango de índices. Por ejemplo, si yo tengo acá estos 5 elementos y quiero seleccionar, por ejemplo, de la fruta de plátano hasta melón y obviar esto acá. O de repente desde manzana, plátano y hasta pera. Vamos a definir acá así un rango. Hacemos un print. Ya vamos a nuestra variable tupla. Y ahí entre corchetes, por ejemplo, lo podemos colocar. Recuerda que este es el 0, este es 1, 2, 3 y 4. Entonces acá debería definir 1 y 3. Entonces acá colocamos así el rango entre 1, 2 puntos, 3. Y ejecutamos el código. Y mira, he accedido, bueno, en este caso a manzana, plátano. Si quiero acceder pera también voy a tener que ponerle 4, ¿cierto? No más 4. Discutamos el código. Y mira, acá hemos accedido solo a este rango. Plátano, manzana, plátano y pera. Manzana, plátano y pera. Y hemos obviado fresa y melón. Acá defines el rango con 2 puntos. Desde qué elemento hasta qué elemento quieres seleccionar de tu tupla. Ahora, ¿qué pasa si omitimos el primer elemento? El 1. Borramos el 1 y dejamos los 2 puntos y 4. Vamos a limpiar la consola. Ejecutamos el código. Y mira, la tupla nos comienza a obtener desde fresa, manzana, plátano y pera. Y melón lo vía, ¿no? Si yo le pongo acá 3, por ejemplo. Y ejecutamos el código. Mira, me he seleccionado desde fresa, manzana y plátano. Fresa, manzana y plátano. Y ignora a peri melón. Entonces, así puedes seleccionarte desde cierto punto. Y de ahí que comienza a seleccionar lo demás. También podemos hacer una selección negativa o un rango de índice negativo. Vamos a dejar acá como estaba ahí. Comentamos acá. Acá vamos a hacer el print. Y pasamos en tupla. Entre corchetes definimos de manera negativa. Por ejemplo, de manera negativa. Por ejemplo, menos 3. Dos puntos menos uno. Ejecutamos el código. Y mira, hemos accedido a pera y plátano. Pera y plátano. Hemos comenzado desde el valor 1. Menos uno, menos dos, menos tres. Pera y plátano. Si le coloco acá, menos cuatro. Ejecutamos el código. Me ha seleccionado ahora pera, plátano y manzana. De manera negativa. Desde menos uno, menos dos, menos tres. Esa es una excepción de rangos negativos. Por último, si queremos verificar si un elemento existe dentro de esta tupla. Vamos a hacer acá. Vamos a comentar y acá vamos a hacer así. Por ejemplo, acá vamos a hacer if. Vamos a verificar si la palabra plátano existe. Entonces colocamos así. Entre comillas dobles. El string o el elemento que queremos que busque. Si el plátano está en mi dupla. Los puntos. Imprimimos así un mensaje. El elemento si existe. El elemento si existe. Ok. Vamos a limpiar acá la terminal. Ejecutamos el código. Uy, perdón. Ejecutamos el código. Y me dice que el elemento si existe. Obviamente porque el plátano si está acá. Pero si coloco uva, por ejemplo. Vamos a colocar acá. Es decirle que. Creo que acá podemos poner así un else. Un else. El elemento no existe. Ese es cuando no existe. El elemento no existe. Ok. Entonces acá colocamos uva. Y ejecutamos el código. Grabamos y ejecutamos el código. Y mira. Me dice que el elemento no existe. Obviamente porque uva no está acá en la lista. Entonces así verificas. Si un elemento está presente en tu tupla. Vale. Hasta aquí este capítulo sobre. El tema de tuplas. Y cómo acceder a los elementos de una tupla. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso. Un ratito de Python desde cero. Un ratito de Python desde cero.